La Alcaldía de Envigado informa a la comunidad que desde el pasado 27 de junio, cinco restaurantes de la ciudad, Palo Grande, Burro Pizza, Sancho Paisa, Black Pepper y Donald Cides, están preparados para reabrir su atención al público una vez autorice el Gobierno Nacional. Desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Económico del municipio de Envigado, hemos estado apoyando los restaurantes con los que queremos hacer la prueba piloto, donde hemos verificado que estén cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para que puedan cuidar a todos sus clientes. Desde la Secretaría de Productividad de la Gobernación de Antioquia nos informan que están en estudio en el Gobierno Nacional, en el Ministerio del Interior, para poder que nos autoricen iniciar con esta prueba piloto. La autorización por escrito para reabrir dichos establecimientos no corresponde a la Alcaldía de Envigado. Por el contrario, debe ser el Gobierno Nacional quien la emita de manera oficial. Y sin contar con el documento escrito, la Gobernación no permitirá abrir sus puertas a los comensales. Seguimos sumando por un desarrollo económico sostenible.